Vamos, aquí estoy, en Sanlúcar de Barrameda, comiéndome un arroz de mi amigo Ramón, moviendo el bigote, claro, que para eso estamos. Esto es espectacular, todos los que lo veáis, nada más que tenéis que mirar el Facebook, ponerle el comentario a Ramón, que dónde, y os trae un anfitrión espectacular. Gracias Ramón, moviendo el bigote, claro. Gracias Ramón, moviendo el bigote. Gracias Ramón, moviendo el bigote.